Bueno, aquí tenemos el popular Melvin, mire de la coña, tengo batería poca, pero está el popular Melvin que va a correr ahora con Carlito. Dale un corazón, dale un corazón a Carlito. Esa es la víctima que yo tengo hoy. El me ve lo pone como está ahí la sangre. Si ustedes quieren y orinen, déjenlo mirar guardado para cuando vayan a orinar la sangre también, porque orinan mucho. Bueno, y usted qué tiene que decir? Para que se la va a ir para que vea, para ron. Se los va a matar todos, uno por uno. Los va a poner como está en la sangre, díganme. No hay que decir más nada. Bueno, no hay que decir más nada dicen los muchachos, arranquemos de aquí entonces. Fuimos, la sangre tiene que comitarle, mire. Bueno, pues yo te salgo, esperamos mañana. Te da un cojoncito, cuñado ahí. Un cojoncito para alcanzar los propensos. No hay que ir. Oye, ahora hay que ir a la risa. Lo agarramos, lo agarramos. Lo agarramos, lo agarramos, ¡Franqueles! ¡Franqueles, cualquier banda, agarra los calices! ¡Hasta pie de izquierda! ¡Franqueles! ¡Esto es hasta donde Angélica! ¡Desde la escuela! ¡Vamos a fumitar la sangre, gallo mío! ¡Venlo ahí, lo que dice! ¡Cógenlo! ¡Lip, a där! A cuantos vas a ir? ¡A del ojo, el el calito! ¡El calito, tú abieras! ¡A 5, todo! ¡Ya va, no hay calito, no está que me ha calito, quita, recontrol, ya pues! ¡Cantos! ¡El calito! No me jales la 30 que me tumba la cámara No me jales la 30 que me tumba la cámara La Cámara de la Cámara Sigue, sigue Carlos, sigue, se murió Sigue Carlos, que se murió Sigue el paso ahí Sigue el paso ahí Sigue ahí Que se murió Sigue el paso Carlos, que se murió Está parado ahí atrás, viene caminando Que se murió, coño Sigue el paso atrás, que lo montan en el motor Sigue suave Carlos, que no mire para atrás Señores, el niño mío, el pupilo mío va corriendo Déjame ver aquí, porque esto es peligroso Sigue suave ya, que sigue suave Déjame, déjame atrás Arrancó otra vez, sigue ahí el paso Sigue para atrás Carlos Si te quiere dar por pedir, te puedes montar, yo te llevo Yo te llevo, y tú quieres, ¿qué pasó? Ay, ¿por qué es eso? ¿Me agarraste de qué? ¿Me agarraste de qué? ¿Me agarraste de qué? ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Se agarra! No hagas eso, no hagas eso